A pesar de los rigores del tiempo y los desastres naturales, Maca vive, cual perpetua fortaleza granítica. Hoy sus campos reverdecen y la vida continúa. Maca es admirado por todos, no sólo por su valentía, sino por su encanto natural y cultura viva, que se refleja en singular paisaje de andenería, con tunales y típica vestimenta multicolor, que orgullosas lucen sus mujeres. Maca es admirado por todos, no sólo por su valentía, Maca es admirado por todos, no sólo por su valentía, que se refleja en un gran debate. Decimulación de maestros, Y surgió de nuevo la vida. Y con ella renació nuestra cultura. Gracias por ver el video.